Sasha Necron, quizás la más poderosa de todo su linaje. Su poder era tal que su familia la repudió, le parecía un auténtico monstruo, pues su habilidad de ojo de la devastación destruía absolutamente todo lo que entrara en su campo de visión. Lastimó a cientos de personas, ya sean familiares, amigos o objetos que se atravesaban en su campo de vista. Tal era el peligro que representaba que su familia la encerró en una habitación oscura, sellada con puertas mágicas para que ésta no pudiera destrozarlas, y ahí fue donde creció. Durante ese tiempo, ella aborreció su nacimiento, aborreció el don que le fue conferido. Odiaba sus ojos. Pese a alcanzar su madurez, su control no era perfecto. Ocasionalmente sus emociones hacían de que su ojo se activara y destruyera lo que encontrara. Por eso, cuando conoció a un hombre que no era capaz de destruir, y que era el único hasta este momento en su vida que fue capaz de verla a los ojos sin miedo o temor, no desviaba la mirada e incluso elogió la belleza de sus ojos. Esto conmovió el corazón de Sasha. En toda su existencia, hasta el momento, absolutamente todos los demonios del mundo se aseguraban de apartar su mirada cuando ella estaba cerca. Tenían miedo, temor a que fueran asesinados por accidente. Para ella, para una adolescente, el hecho de que nadie sea capaz de verla de frente le causó bastante dolor y trauma. Aún así, su orgullo le permitía avanzar. Por eso, ella lo anhelaba. Ella deseaba que se presentara una existencia capaz de resistirla, que pudiera ponerla en su lugar, que no le tuviera miedo y que la pudiera tratar como un ser humano. Bueno, ser humano, entre comillas, porque es un demonio. Finalmente llegó. Este era su hermana, Misha Necron. Esta fue la primera entidad que ella conoció capaz de resistir su ojo de la destrucción. Fueron amigas durante bastante tiempo, pero por acontecimientos de la vida su relación se rompió. Ahí es cuando entra Arnos, la segunda persona capaz de resistir el ojo de ella. Aún impresionada por el hecho de que este fuera una de las pocas personas capaz de aceptarla, también fue el encargado de resolver y volver a restaurar la amistad que tenía con su hermana, su ser más preciado en este mundo. Esas serían las dos razones por las que ella se enamoraría de Arnos Bordicot. Por ser alguien capaz de aceptarla y también ser la persona responsable de devolverle a su hermana. Señores, damas y caballeros, sean bienvenidos a esta increíble emisión. El nombre de este servidor es el señor Mikael, y para esta oportunidad te traigo la comparación entre el anime y la novela ligera de la serie Gaku in Mahou no Futeki Gausha. Ush, es un nombre difícil de pronunciar, me tomó tres intentos. Como lo acabo de decir, resaltaré un contraste entre el anime y su novela, donde te diré datos curiosos, escenas eliminadas y alguno que otro diálogo omitido. Si te interesa, por favor quédate y acompáñame en esta aventura. Aquí en la tarjetita de videos recomendados te dejaré la lista de reproducción donde estoy tratando todos los capítulos. Sin más que decir, empecemos ahora con el dato número número 1. Anos había desafiado la voluntad del mundo. La prueba de utilizar el hechizo Geise fue puesta por la misma realeza y los demonios de raza pura. Según la novela, cuando se le informó a Arnos que este no podía participar, manifestó su inconformidad y que él, fácilmente siendo su sangre mestiza, podría demostrar que ésta supera a la sangre pura. Emilia, su profesora, lo tomó como un insulto y un desafío ante toda la realeza y todos aquellos que se encontraban en la cúspide de la sociedad. Al darle esa réplica, Arnos propone, si soy capaz de demostrarlo, ¿se me dejaría participar? Y la profesora en un descuido aceptó, pero lo que se diferencia grandemente del anime es la promesa del Zed, aquel círculo que obliga a los demonios a respetar su juramento. En el anime fue consentido, en la novela él lo invoca sin que nadie se dé cuenta. Básicamente, usando la distracción, obligó a la profesora a sentar juramento sobre algo de lo que no estaba de acuerdo. Muy inteligente de tu parte, Arnitos. Por cierto, este es un paréntesis. El anime puede que lo llame Arnos, en la novela se le llama Arnos, con una diferencia de una R. Las dos están bien, debido a que los japoneses suelen tener dificultades para poder pronunciar bien la R en sus nombres. Por eso en la novela, aunque se escriba de esta forma, en el anime y los seiyus lo llaman de otra. Número 2. Cuando Arnos corrigió el hechizo de Gise que había sido escrito en el tablero, la profesora se sorprendió bastante. No por el hecho de que vio un error que no había visto, sino porque la humanidad jamás se dio cuenta y este podría ser el descubrimiento más grande del siglo o quizás del milenio. Al ver eso, no pudo ocultar su sorpresa. Aunque su orgullo de una raza pura y superior quería despreciar al muchacho, su intelecto como maga le estaba informando, le gritaba que el sujeto que estaba enfrente de ella era digno de respeto y admiración. Número 3. Sasha se refería a su hermana como una muñeca vacía, sin sentimientos y sin corazón. En la novela, Arnos, cuando escucha estas afirmaciones, en su mente recuerda que hace dos mil años existían formas completamente complejas y extrañas para poder invocar muñecos con alma dentro del mundo. Una de estas sería darlas a luz. En un principio formar un homúnculo, trasplantarlo en tu vientre y permitir que éste se alimente de ti misma hasta que esté listo para crecer. Siendo así el procedimiento tan ortodoxo, por así decirlo, el objeto adquiría un alma y se volvía un ser vivo como todos los demás. Arnos pensó que Misha podría ser este caso, una muñeca que había sido implantada dentro del vientre de una madre para así nacer. Número 4. El Ojo de la Devastación es una habilidad que aparece de vez en cuando entre las generaciones de los demonios. Éste tiene la facultad de destruir todo lo que se posee en su campo de visión. Una vez, por accidente, Sasha vio a uno de sus compañeros de clase a los ojos y éste desprevenido sincronizó su mirada con ella, haciendo así de que entraran en un coma durante más de un año, pues ella había destruido su mente por accidente. Por cierto, cuando Arnos activó sus ojos y miró a Misha, él le quería demostrar que era verdaderamente un ojo de la destrucción, pero no quebró su mente ni nada por el estilo, sino que destruyó su voluntad de enfrentarlo. Al verla, decidió adentrarse más allá, mirar su alma y romper aquello que la motivaba a ser digna, a ser fuerte. Básicamente, no destrozó nada del mundo físico, sino que trascendió más allá del mundo espiritual. Y eso lo hizo por un rato, superficialmente. Luego de estar satisfecho con el resultado, le dio unas cuantas cachetadas para que volviera en sí. Sería como un estado de hipnosis. Número 5. Existe una razón más profunda por la que Sasha exigió que su hermana Misha sea quien iniciara el conjuro de secto. Ella había juzgado la personalidad de Arnos y determinó que él no era una persona de quien confiara. El conjuro cuando se realiza, la persona que lo invoca genera sus términos, y estos pueden ser diferentes a los que hayan acordado. Por eso, desde el punto de vista de Sasha, si Arnos invocaba una regla o por lo menos ponía un término que ella no había acordado, estaría cayendo en su trampa. Por eso exigió que escribiera el contrato a alguien más, un tercero ajeno que no tendría ningún interés en la situación. Número 6. El conjuro que utilizó Sasha para hablar con todos sus miembros de grupo se llama LEED. Una red que le permite interconectar sus pensamientos con todos los demás. Cuando Arnos se percató de las ondas de radio que flotaban en el ambiente para él, era como un juego de niños interceptarlas y escucharlas. En un principio, todos se asustaron porque podían escuchar la voz de Arnos al momento de infiltrarse, pero no estaban seguros si él podía escucharlos. Quizás era un error en la invocación del conjuro, pero después el muchacho afirmó que claramente los estaba escuchando, y que el conjuro que estaban usando era una red de muy mala frecuencia. Al unísono, todos los magos presentaron su rechazo, pues la red que estaban usando tenía un 89% de control segurital. Esto significaba de que era casi infalible y podría circular o por lo menos traspasar datos de seguridad nacional, pero desde el punto de vista de los ojos de Arnos era demasiado débil, algo que ni siquiera un niño podría hacer tan mal. Número 7. Sobre el castillo que Arnos levantó. Él reconoció la resistencia antimágica del objeto. Obviamente se habían esmerado bastante e incluso podría ser capaz de resistir uno de sus conjuros mágicos. Siempre y cuando no lo lance con ganas. Pero había un serio problema. Era muy ligero. Bastante ligero, como si hubiera sido hecho con materiales ultra livianos. De ahí el hecho que el muchacho, que el gran rey demonio de la devastación, pudiera levantarlo como si fuera una pelota y lanzarlo al aire. Las generaciones habían olvidado a lo largo de su transcurrir que en una batalla no solo se utiliza la magia, sino que hay algunos bastardos como Kanon que tenían un poder físico abrumador capaz de desrealizar esta y proezas más grandes. Siendo así las cosas, era básico en el entrenamiento de todos los demonios. Antes de practicar y mejorar su magia, deberían acondicionar su cuerpo y llevarlo al mejor punto de su vida. Era lógica común dentro de la época del mito. Número 8. Cuando Arnos utilizó Grega para destruir el Geo Grace, un pensamiento surgió en su mente. Esta era la primera vez desde que había reencarnado que iba a utilizar un conjuro enfocado solamente en la destrucción, un ataque. Desde este punto, el chico reconoció el valor de Misha Necron. Al disparar su ataque e impactar en el castillo, ella logró evitarlo por los pelos. En el anime, esta lo logró evadir de forma individual, pero en la novela, su corazón de compañerismo la obligó a tomar a los dos magos que estaban cerca de ella y saltando con una gran potencia esquivó el ataque. En el aire, la estabilidad era mala y tuvo que iniciar un aterrizaje de emergencia justo enfrente de Arnos. Según el anime, él apareció con el hechizo de teletransportación justo delante de ella, pero en la novela, esta tuvo que aterrizar justo delante de él. Número 9. Hubo una escena omitida entre el final del examen práctico y la presentación de Sasha ante la familia de Arnos. Esta era la parte en donde Arnos trata de convencerla para que la acompañe a su casa. En un principio, ella aún se mantenía bastante digna y aún se negaba, era reunente a tratar de formalizar una relación con él. Puede que haya aceptado ser su subordinada, más no darle su amistad. Entonces él trató de irse por un ángulo en donde su orgullo le permitiera aceptar. Si me acompañas, creo que podría mencionarte o enseñarte el conjuro que utilicé para aparecer justo enfrente de tu castillo. Teletransportación, Gaia. Esto despertó el interés de ella. Puede que con la segunda intención de querer hablar más con su hermana, pero al ser una justificación razonable para su orgullo, le permitió aceptarlo. Número 10. Otra escena omitida. Después de la cena con la familia de Arnos, Misha y Sasha salieron del lugar. Se quedaron en la puerta de su casa y el rey demonio Arnos se percató que había algo más fuerte entre líneas. Pudo ver de que la conversación era más profunda de lo que aparentaba. Por eso decidió quedarse al margen y ver cómo se desarrollaban los actos. Sasha empezó a dar la primera palabra. Hoy, en este día, hemos hablado más que de costumbre, ¿no, Misha? Su hermana, sonriente, estuvo de acuerdo con esa afirmación. Después empieza a haber otro silencio para volverse a romper con otra palabra. ¿Te gusta, Arnos? Ahí fue cuando lo miramos en el anime. Misha explica que sí. De repente surge otra pregunta. Gracias por tomarme la mano, hermana. Esa fue una situación que pasó antes que olvidé comentar. Arnos quería mostrarle el hechizo de teletransportación y para eso le pidió a mí, a Sasha, que tomara la mano de su hermana y así pudiera mostrarle cómo funcionaba el hechizo de teletransportación. Al tomarle su mano, le recordó su infancia. Misha era la única persona que la acompañó dentro de ese cuarto oscuro en donde su familia la había encerrado. Era la única entidad capaz de soportar su mirada. Por eso era feliz. La miraba como la única persona que podía aceptarla. La amaba de profundidad. Al recordar todos esos sucesos de su pasado, su corazón se ablandó. Miró a su hermana y le dijo que solamente lo diría una vez más. Lo siento, por favor, discúlpame. Su hermana, la verdad, le era indiferente eso que acababa de decir, pues jamás había sentido rencor por su hermana. Así siendo las cosas, tomó su mano y dijo, ¿nos podemos reconciliar? Y así la relación volvió a reforjarse. El anime fue bastante abrupto al momento de la reconciliación con las hermanas, pues se omitió ese aspecto importante en la vida de ella. Siendo así las cosas, ya te puedes dar una idea de por qué estas dos se habían vuelto amigas nuevamente. Y ahora, último dato, onceavo. Cuando Arnos recibió el beso de Sasha, en un principio él se preocupó, pues en la era del mito existía una maldición que se activaba cuando besabas a cierta persona. Era un hechizo de muerte absoluta. Por eso, cuando recibió ese acto, lo primero que hizo fue activar su habilidad lead. Abrir un canal telepático para escuchar los pensamientos de su pareja, que es lo que Sasha estaba tratando de hacer. Y ahí, pudo ver que no había malicia, que no había sentimientos malévolos de por medio. Solo escuchó un leve y profundo deseo. Este es mi primer y último beso. Sin duda alguna, es algo fantástico. Y ahí termina el capítulo. Con esto termino la comparación entre el anime y la novela. Sinceramente, considero que haya sido una buena adaptación hasta el momento. Sin más que decir, este fue el señor Mikael. Te deseo feliz noche. Nos vemos mañana.